¡Suscríbete! ¡Aléjate! ¿Qué le pasa? ¡Un lugar! ¡No tenemos que sacarlo de aquí! ¡No sé si no! ¡No! ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Nate! ¡Nate! ¡Oh Dios! Bienvenidos a mi canal una vez más con un nuevo video de Uncharted 3 Obviamente de Uncharted de colección Bueno, venimos acá Quedamos en estas catacumbas nuevas ¡Uy boludo! Se va a poner muy heavy Así que vamos a ver qué pasa Espera mucho tiempo Che, estamos a mitad del juego Estoy muy emocionado La verdad que estoy esperando llegar hasta Uncharted 4 Y romperlo Dale con todas Yo sé que Uncharted 4 va a tener un poco más levante Si me acompañan toda esta aventura Yo sé que algunos no me acompañan Pero otros la siguen todavía Vamos a llegar hasta el final Y... Quiero aclarar que... Estoy pensando qué serie voy a seguir Estoy viendo un par de series Estoy viendo Tom Rider Que es muy parecido a esto Después lo voy a aclarar bien Una vez que terminé esto voy a aclarar bien Así que no se olviden Suscribirse a mi canal Deberían dar el video Vean esto se van a divertir Compartan Pueden seguirme en Instagram Facebook De dejar la descripción ahí abajo Y vamos a ver qué pasa Seguro que este es el lugar correcto Así que la aventura Bueno aquí... Seguramente hay que encontrar... Uh... otra vez con estos símbolos de mierda Estaba en una expedición secreta para la remisa Sí, sí, huele raro Che, ¿por qué me marco acá en X? No entiendo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Este lugar me parece familiar Espera un minuto Esto es lo que Francis Drake escribió en el dorso del mapa Símbolos Al top mapa Chachan Para, 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 para Es bastante crítico Pero creo que podemos resolverlo Pará, ¿cómo encontró el mapa con el dedo? El dedo y el nuka Pero ¿dónde tengo que pisar? A ver, a ver, a ver La luna Esto que no, esto no Nomás es fácil Un ojo El ojo, el ojito Esto tripe no sé qué, ¿esto qué es? Ahí No ¿Para cómo es el básico? Esto va a ser una lucha que digo ¿Qué? ¿Hay un mensaje escrito en aquella pared? Ah, no, 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 no A ver La luna nos mostrará el camino La luna, aquí abajo No me quedaré en este lugar hasta la noche Apuesto a que es una adivinanza Lo anotaré en el mapa Ah, lo que tiene en el piso Bien, a ver un dibujo de luna También cae todo Para, 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 vi un dibujo acá de una luna A ver, no, acá no, acá no, estos son tres pelotas Un luna Un luna Un sol No sé qué es, es eso de los aliens Hay origen, para, para, acá está la luna No, no es la luna Un pescómodo de su suculado Acá está la luna Y seguramente Tenemos eso Salido mal Opa Genial, mira 10.10.2, vamos Estamos avanzando Esta estatua Tiene una pinta que no van a caer Un tesoro, supongo Las riquezas enterradas De una civilización perdida Por supuesto, nunca es tan sencillo Pocas veces ¿Y esos idiotas con trajes negros? Imagino que están buscando lo mismo, ¿verdad? Sí, son nombres de Marlow Hola, no se da la puerta Hora de elegir Eh, yo soy zurdo Como soy zurdo, me vinco a la zurda A ver, ¿qué contraprueba? Ahí se va ¿Qué carajo es eso? Hay un pozo ahí Nunca vi nada igual No lo sé Tengo que resolver todo esto Alguien dispersó los engranajes Por toda la sala ¿Quién sabe? Bueno, esperemos poder resolverlo ¿Cómo tengo que hacer esto? Tiene una pinta que está muy difícil Esto Ahí está Son Redondos Y cuadrados Este que es grande Seguramente voy acá ¿Qué no es chiquitito? Dale, boludo Esto seguramente debe ir acá Cuatro chiquititos Dale, amigo Yo para mí Tiene que ir mezclado Este seguramente va acá ¡No! ¿Por qué lo tiró tan violentamente? Ahí es uno de la cruz Y es el primero que vaya Si uno es así Debe ser X por un lado Y redondito Para otros Falta uno grande ¿Qué es eso? A ver Vamos acá Oh, qué difícil va a ser esto No No X A ver Mira X Si no hay que sacar Encontro uno No llego, boludo, voy a tener que subir Ya está el hijo de puta ¿Depós me tengo un tiro? No, no tengo para disparar A ver, vamos a empezar Vamos a parar para acá Dale, tranquila, que te tiro Dale, amigo Uy, te re tonto, boludo Estoy yendo bien, estoy yendo mal Ah, tengo que ir más arriba, tu pelotudo Guiata Buena idea, fíjate si puedes pasar por ahí Tiene eso, tiene eso Salud, gracias Y ahora sí vamos a pasar para acá Vamos, va Mira esto Está buenísimo Pero gira Ah, entonces se viene redondo si cruce claro Que grande Hay que ver cómo gira en eso Agárralo Agárralo, boluda Está más tarado A ver, vamos a ver si giran de un sentido Mira Mira Que loco No puedes correr la que te parió Que chivo frisa Vamos a ver qué pasa Que grande, eh Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice Bien, vamos a la derecha Bien, vamos a la derecha Sí, sí, sí Como todos nosotros Así que Qué carajo ¿Y esto? Tienes pedra aquí arriba, muchachos Voy a fijarme Ah, ya me acuerdo Eh Dibujo Sí, pero No entiendo Es muy grande Tienes pedra como para Salir Dame una luz Bien Aquí vas Es que no bajaba, viejo Ah, mirá Y si te puede trepar Como un cáptico De puta No sé por qué te quejas tanto No entiendo No entiendo Eso no funcionó Mira cómo voy Mira cómo voy Vamos a grabar acá No entiendo una mierda Bueno, eso tampoco funcionó Todo el día Todo el día Todo el día Mira Creo que no era así Tampoco Creo que voy entendiendo A ver Si yo Ahí Un zarpado Claro Era como el dibujito Que yo tenía ahí En el libro Bien, bien, bien Lo resolvimos Vale, vale Mándale, mandale Mándale, mandale Y nunca me metió De escalera, ¿no? Ahora sí Abrimos la puerta Del medio, amigo Y aquí tenemos ventaja Tiene una pinta Tiene una pinta ¿No hay trompas acá? Vamos a mandar, Elena Matate No, no hay trompas No hay trompas No comodó Cabezas del costado Joder, listo Dale, con esto Conchuda Dale, con esto Llegó hasta ahí Dio marcha atrás Y regresó Donde venía Dale, puta bien qué carajo zarpado salí es una especie de mapa celestial tiene sentido los árabes usaban las estrellas para guiarse por el desierto como los marineros en el mar entonces puedes encontrar la ciudad perdida siguiendo las constelaciones si tuviera un sextante sí no estuve tanto tiempo en la marina por nada sabes yo pensé que te la pasaste buscando ese acto del sexto qué no importa sí bueno pero tendríamos que anotarlo y si realmente no te lo recomiendo hey chicos miren esto ah bueno pero qué alegría escucharon eso no los araños aléjense de las paredes sostén esa antorcha niño nooo falta trompa ¡coroma, coroma, 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 coroma! ¡Genial! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, la concha de la hermana! ¡Cuidado! ¡Continúa disparando y sígueme! ¡Deprisa! ¡No paren! ¡Ah! ¡Están por todos lados! ¡Sally, sigue disparando! ¡La pinta madre! ¡Dale! ¡Uh, boludo! Estos bichos vienen a la luz, no puede ser. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder, las arañas! ¡Se sentía a este lado! ¡No podemos pasar por allá arriba! ¡Debemos abrir esta puerta! ¡No cede! ¡Hola! Quizás podamos abrirla desde el otro lado. ¡No resistimos eso! ¡Ayudaré a Elena desde este lado! ¡A sus ruedas! ¡Bien! 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 ¡Toma eso! ¡Ay! ¡Dale! ¡Abrí la puerta de la concha de tu hermana! ¡Amor! ¿Cómo va todo? ¡Bien! 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 ¡Abrí la puerta de la concha de tu hermana! ¡No! Me quedo sin bala. Estoy matando a 800 y ninguno. ¡Me quedo un tiro! ¡Me quedo un tiro! ¡Me quedo un tiro! ¡Me quedo un tiro! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Ah, no! ¡Ya me harté de todos esos bichos horribles! ¡Jah! ¿Qué es esa frase? Se te servirá una taza de muerte. ¡Qué bueno! ¿Está todo en español? Sí. Sí, seguro fue Drake. Bueno, a ver, a ver si entiendo. Drake navega miles de kilómetros en busca de esta Atlántida de las Arenas. Y cuando llega hasta aquí, esto le resulta suficiente para darse la vuelta, volver a casa y ocultar las pruebas de su viaje. Exacto. Pero tú, tú seguirás adelante, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por el tesoro? Sully, a ti te escucha. Dile que se detenga. Sí, Sally. Por favor, golpéame. ¿Qué les pasa a ustedes dos? Elena, vamos. Solo estamos bromeando. Escucha. Ganaste, ¿ok? Fuiste más astuto que ella. Sabes dónde encontrar la ciudad. Y Marlowe no. ¿Por qué eso no te basta? Mierda, por qué no pedo. ¡Ya! La demora se olvida, hijo. Está montada acá nomás, igual te digo, ¿eh? Sí, esa... ¿Y estas sogas? Hay sogas. Nunca bajamos. ¡Concha de hora! ¡No, otra vez, boludo! ¿Uno, tengo arma? Sí, tengo arma. Ha sido un pombo, boludo. Amigo, te cagé a ti de la concha. No puedo ver nada. ¿Ya estás bien? ¡Sí! ¡Eso se acabó! ¡Maldición! ¡No puedo ver nada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, para, boludo, me tiré una bomba No puedo ver nada ¿Sale, estás bien? ¡Sí! Nadie ve nada, amigo Yo me apoyé ese gorila, boludo Toma Creo que metí una escopeta Acerca no te vengo Ay, ay, ay Boludo, te apreses la nada Vito, no rompo la bola Uy, porro Uy, casi me tengo que hacer eso de lena Ay, hijo de puta Estamos con tono en cabeza, amigo ¿Pueden ver más? Debemos encontrar una salida ¿Cómo haremos eso? Por aquí, Nate Te ayudaré a subir Para qué voy a juntar municiones Chistán, todo re duro esto, hijo de puta Vamos a recargar Vamos a recargar Qué mierda, me voy a probar, boludo Ahí está Muy bien, cuidado Voy a enviar la escalera hacia abajo ¿Por qué te soltaste, pelotudo? Ahora sí Muy bien Cuidado No sé quién levantó la escalera, boludo Ahí vamos ¿Lo tienes? Allí Gracias Vamos, denme sus armas No podemos salir a la calle con las armas Bueno Para qué mierda, junte armas, boludo Bueno, creo que está despejado Vamos Debemos irnos de aquí Antes de que aparezca más La verdad que sí Vamos Hola, gente ¿Cómo va? ¿Todo bien? Somos gente normal, ¿eh? No vinimos a ese quilombo Bien, por aquí Aquí arriba Porque tiene que gritar Uy, mira, drogaron a Drake No, otra vez no Corran, corran, boludo Muy bien Tranquilo Aléjate Aléjate ¿Qué le pasa? Contrugado No tenemos que sacarlo de aquí Mira, unas Terrible dosis Solo, solo queremos Aléjense Aléjense de mí Nate Nate Oh, Dios ¿Por qué llego un pedo a mi casa? ¿Por qué bebí mucho? Mucho vino de tinto Tranquilo Me habla mi conciencia ¿Por qué bebiste? Dios Me voy a portar bien No voy a beber más Yo no quería Pero me obligaron Sígueme No, no me toques Drake Drake ¿Por qué bebí? ¿Para qué bebí la puta madre? Pronto terminará todo Este no es coca No, mira esto, boludo Se ve re Así cuando estás en pedo Ve esto, ve esto Sí, verá Si hay alguien parado Ya verá Veá alguien paradita ahí Está re bueno, amigo ¿Qué te fumaste, Drake? No, mira esto, boludo No, mira esto, boludo Sabe que sí Sigue mi voz No, 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 no iré No te resistas Eso es el principio Estás con nosotros Voy a decir Nada Bien, escúchame Pronto un kill, boludo No estoy diciendo mal No, no, no los dejes No, no los dejes No, no les dejes No les dejes la tentación Ayuda ¿Dónde está mi casa? Me perdí Che, estoy yendo muchas vueltas Mirá cómo se mueve eso, boludo Alta dosis, papá Estoy yendo la luz Estoy yendo la luz Pensé que me iba a morir No, perdón No, perdón La luz Al otro día Nathan Drake No, mirá Mirtha Alegra Bienvenido Mirtha Jorge Corona Mirá El negro oro Re barba No estás aquí legalmente ¿Recuerdas? La grandeza De los mildes Debajo de esa careta arrogante Sigues siendo el mismo Fugitivo sucio y asustado ¿No? Evita el juego psicológico No me conoces De hecho Sospecho que lo conozco Más que nadie Señor Drake Claro Ese no es tu verdadero nombre ¿O sí? Pero no nos metamos con eso Mamá se suicida Papá entrega el hijo al estado A los cinco años de edad Internado en el asilo para niños San Francis Es tan vigenciano No te preocupes Ella no nos interesa A menos Claro Que debamos aplicar un poco De presión ¿Qué quieres de mí? Bueno A pesar que me duele admitirlo Necesito tu ayuda Ah, sí ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Bien Alberto Ya sabemos que tiene las coordenadas Para encontrar Irán Chao Oh, está re duro el otro ahí ¿Y lo de él? ¿Qué? Alto ¿Qué estás intentando saber? Nada Solo que Bueno Te tuvimos en nuestras garras Por un tiempo ya No sale Y no ha preparado lo que se dice Un rescate No te rescató en Cartagena Tampoco Solo vio algo que pudo explotar Sé lo que intentas hacer Confía en mí Víctor Solo piensa en Víctor Es la cruda verdad Lo descubrí hace 20 años Me sorprende Que te haya llevado Tanto tiempo a ti Está perdiendo el tiempo señora Puede ser Pero piensa en esto Cuando te sacó de las calles de Colombia hace 20 años Te salvó de esa vida O te condenó a vivir esta Excelente Bueno Localizamos a Sullivan en el otro lado de la ciudad Lo siento Nathan Parece que te han quitado de la ecuación Ay ¿Qué me van a hacer? Esta puta madre Sí, hay que encarar a este Hijo de puta Te voy a agarrar hijo de puta Vení para acá Hijo de puta Jota Jota Damelo a Jota No ayuda nada eso No ayuda nada eso No ayuda nada eso No, no, no No, no Espera que un ninja Naruto Dale forro No, no, no No, no No, no Que te escondes Vino, no Vení, vení Vino Parate de mano Loco Que te pasa Boludo Que te pará de mano Gil Da un corto camino, papá Se da el orto Chocleto, chocleto Correte, pero todo Que momo Uy, la puta que te parió Ah, sí Te gusta pilar así Che, está la policía de atrás Por la escalera Te agarra, hijo de puta Por todas las que me hiciste No me interesa Está rápido, corre Dale, papá Uy, pero aquí salta así, boludo Se me cae el puente y cae Sí, corre, corre Dale, pelado ¿Por qué pelado, no? Se me cae la chapa, se me cae la chapa Listo Puedes correr, pero no esconderte, amigo Me rompí todo el marote, boludo Agarra, 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 boludo Tengo que irse, seca, seca Quiere con algo, boludo No tengo, no tengo Pero lo agarré, la concha, agarra Tengo que irse, me voy a correr Ah, boludo, yo la perdí de vista Claro, a mí me chocan, ¿no? La puta que te parió No, por dónde iré, por acá No, 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 no Te agarré, te agarré, te agarré Te agarré, hijo de puta Están las que me debe ese Pero, güero, ¿por qué mierda no cae? Tengo que agarrar Lo tengo que agarrar, lo tengo que agarrar Hacete el giro, ¿no? Hacete el giro ¿Qué es la puerta de la cucha? No, me te cae, va a mí lo viento por la ventana A mí me voy a estar haciendo cochino Eres mío Eres mío Eres mío La concha de tu hermana Va Estaba todo lo mismo No sé cómo entró, pero bueno Pase de largo, boludo Y pasa como si nada Bueno, todavía sirve, todavía sirve Boludo, ¿qué tiene, boludo? El suelo de supersoldado, boludo Tan rápido, corre La concha de tu hermana Mirá, no lo tengo más de vista, boludo Drake, necesita un poco más adrenalina, amigo Ah, para acá, que pelotudo Ay, policía No, no, la perdi de vista, boludo No, la perdi de vista, la perdi de vista No, acá no está ¿Dónde fue el forro, boludo? Eso por distraído, no pasa Ahí está Cuál puta No Está para acá Boludo Un fantasma, el chabón Disculpen Disculpen Si era fácil, te tapaba de negro, boludo Pensaste que me perdiste Tan rápido, se fue por ahí ¿De aquí? Está rico, hay que ir, boludo No pude ir tan rápido hasta allá, boludo ¿Y si está por aquí? ¿Qué pasa? No está por acá Ya, si Una cucaracha, como, boludo Me cae en tiro a mí, boludo Dale, boludo, hasta que yo pierdo el tiempo Para, yo no me te cago en tiro, hijo de puta Ya está, sos mío Te agorre, te agorre, te agorre Toma Vamos a pelear, papá Vamos, hombre mágico Uy, me he mitado, andado Ay, ay, ay Ahora vos ¿Qué onda? ¿Qué te ríes? Uy Era obvio, ¿no? ¿Qué carajo, hijo? ¿Te acuerdas de mí? No ¿El negro oro? Ah, claro Gracias No, en serio La dama inglesa me pagó para que te elimine Pero yo Soy un buen tipo Buen tipo Sí, con un toluz en la cabeza Soy el único amigo que tienes Ajá Y encima piensas que te debo algo ¿Es eso? Que listo Me gusta Me llevas mucha ventaja Es una pregunta muy simple El tesoro Eran la de los pilares Claro ¿Dónde está? No lo sé, amigo Pierda Mira, aunque lo supiera ¿Crees que vale la pena arriesgar mi vida y decirte dónde está? Me ofendes Eres un pirata Y un buen negociante Dame algo de crédito Crédito Se pudre Pelotudus ¿Qué te piensas, boludus? Mira Puedes torturarme todo lo que quieras Bueno ¿Salí? Alberto No quiero hacer esto A su edad Quizás sea demasiado para él Espera No, no, no No me has dado otra opción Tal vez tu amigo valore Un poco más su propia vida Mira, me deja con esto sucio No lo toques Esto será divertido A 8 Dale, dame otro No nos quieres decir lo que queremos saber, eh ¿Por qué hablas así? Ya está, papá Se puló todo He hecho un montón, boludo Me voy a agarrar el detalle Listo 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 Uy A la vila de negro Uno menos Uh, creo que no es el mortillito Para la La Es que A vos te voy a dar con el mortillo Listo Listo Y a vos te voy a dar con la botella uno menos para escorpión tengo una llave francesa Te doy con la llave francesa Te doy con la llave francesa Te doy con la llave francesa Queda con esto Y eso No amigo amigo Te doy con la llave francesa Hay uno que agarre eso boludo Si le parto la cabeza aca Uy boludo Esto es complicado Ya que tengo mejor Vamos a hacer este Uy esto va a ser complicadisimo Y con el narrate es Piratas Vamos a hacer esta caja Esta caja maestra Es que estoy en un puerto Ay Apurate La sube la sube la sube la sube Y Action Vista Muy bien Ahora si Oh Por supuesto esta vacio Bueno Este está oxidado aca boludo Barcos 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 Bueno vamos a dejarla aca Tiene buena pinta esta Muy de Muy de terror Muy de terror Pase 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 Que 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 carajo Que carajo No es un puerto 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 maldito Bueno No puedo salir aca No puedo salir aca hasta que nos siga con la aventura Eh Si lo subieron denle like Suscribanse Bienvenido a la gente nueva Como digo siempre Comparten mi video por favor Así Por lo menos yo tengo Algo de credibilidad Y bueno Les dejo la descripción abajo Pueden seguirme en Instagram En Facebook Gente En Facebook también publico cosas Publico cosas en Facebook Eh Bueno Nos vemos un próximo video gente Bye